Música Pobre que dice quererme mucho, si quieren que yo la enseñe, en todo que soy tuyo, voy a saber la verdad, de lo que ya andai diciendo, que si lo le doy mi amor, poco a poco ira muriendo, y quiero hacerle el favor, que no se vaya al infierno, un favor a nadie, jamás no he llegado, el que ya le pide para mi es un honor, por eso le pido y le teme el caballo, mientras voy a ver si me gusta su amor. Música Un favor a nadie, jamás no he llegado, el que ya le pide para mi es un honor, por eso le pido y le teme el caballo, mientras voy a ver si me gusta su amor. Música 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 Música